Acompañándonos, se nos alevantó un poquito ya con Diosito, Marta Estela, Marta Gloria Con un tema que me gustaba escuchar siempre de nosotros A Marta Estela está ya con Diosito, una cumbiazita y no, que raro Se llama Parío Chinos, ritmo de danza y la dice ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias!